Romanos, Triunviratos, Julio César, Pompeyo, Marco Antonio, Octavio... ¿Qué es la Pax Romana? ¿Me la podías explicar alguno de los dos? Bueno, cuando Augusto... Augusto es el que acaba conquistando la Península Ibérica, ¿no? Pues se cierra el templo de... ¡buah! El templo de no sé qué dios que simbolizaba la guerra. Cierra el templo como símbolo de... Bueno, claro, toda la República Romana había sido una época de guerra y conquista. Entonces, en el momento en que se cierra ese templo, la paz se instaura en el Imperio. Creo que fueron cien años de paz que hubieron en algún momento del Imperio Romano, puede ser. Yo estudio farmacia, así que... La Pax Romana es básicamente que todos bajo el Imperio están en paz, ¿no? Porque hay un Imperio encima, si no recuerdo mal. Después de la crisis de la República, que había sido un siglo entero sobre guerras civiles entre romanos, Triunviratos, Julio César, Pompeyo, Marco Antonio, Octavio... Se conoce como Pax Romana porque es un periodo en el que Roma estaba agotada de tanta guerra, ¿no? Será una época más o menos de paz interna. El Imperio Romano pasó de ser un imperio de explotar los territorios conquistados a ser un imperio en el que poco a poco se fueron integrando las élites y las diferentes culturas que conformaban los diferentes territorios que habían sido conquistados.